Muy bien, entonces chicos, vamos a empezar a trabajar con lo que es estadística. Vamos a iniciar de la siguiente manera. Fíjense ustedes. Cuando nosotros hablamos de estadística, estamos hablando de qué señor Córdoba. ¿De qué hablamos cuando hablamos de estadística? De estadística hablamos cuando se podría decir que estamos haciendo una cosa con números, pero podemos hacer una estadística. Bueno, muy bien, muchas gracias. Sí, en efecto, la estadística nos permite manejar valores numéricos. Es cierto. Bueno, fíjense en esto que está acá. La estadística es parte de la matemática. Recolecta, ordena, procesa y obtiene resultados. Eso es el estadístico. La estadística tiene elementos. Como Johan Rubio, ayúdame leyendo qué es la población. ¿Población? Johan, población. Johan está aquí en la pantalla. A ver, señor Calderón, ayúdame. Población. Grupo completo del que se va a hacer la investigación. Perfecto. El grupo completo del cual se va a hacer la investigación. Derek Valle, muestra. ¿Qué es muestra, Derek? Lea. Subconjunto de la población del que se obtiene información y conclusiones para aplicar a toda la población. Perfecto. Muy bien, muy bien. Recuerden, entonces, la población es el grupo completo de elementos de los cuales se va a hacer una investigación. Y la muestra es todo en subconjunto. ¿Cierto? Cuando trabajamos nosotros en estadística, trabajamos con valores, con variables. Las variables se clasifican en dos. Las cualitativas y las cuantitativas. Victoria, las cuantitativas nos dice que son cuáles las que contienen qué cosa. Datos numéricos. Perfecto. Datos numéricos. ¿Cuantitativas de cuánto? Significa número. Cuantitativas. Y cualitativas no numéricas. Adrián Herrera. Sí, digo. Rojo. ¿Cualitativo o cuantitativo? ¿Cualitativa? Cualitativa. Perfecto. Señorita Molina. Sí, digo. 40 kilos. ¿Cualitativa o cuantitativa? ¿Cuantitativa? Cuantitativa 40 kilos. Un número, un valor. Perfecto. La estadística, entonces, obtiene la información, la almacena o la maneja en variables. Y estas variables y esta información se ordenan en algo llamado tabla de distribución de frecuencia. Miren, aquí está. La famosa tabla de distribución de frecuencia. No sé si ustedes se acuerdan del año anterior que estábamos la tabla de distribución de frecuencia. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Un poquito, un poquito. Bueno, vamos acordándonos. Vamos acordándonos. Perfecto. La tabla de distribución de frecuencias, como ustedes lo están viendo, tiene esta estructura. Miren, aquí se escribe la variable. Entonces, por ejemplo, si la variable es el color rojo, el color es azul. Oigan, ¿y si tengo otro rojo? ¿Le vuelvo a escribir? Ya no. Ya no. No, porque ya tengo. Perfecto. En efecto, porque ya está escrito y se escribe una sola vez. Entonces, por ejemplo, acá pongo verde. Perfecto. Aquí al lado, donde dice frecuencia absoluta, escribo el número de veces que tengo esa respuesta. Por ejemplo, Camila Sting, supongamos que tres compañeros me dijeron rojo, dos me dijeron azules y verde me dijo uno. ¿Cuál sería la frecuencia absoluta? El dos. Aquí en rojo, ¿cuánto sería? Tres. Dos. Tres, dos y uno. Así dije. ¿De acuerdo? Finalmente, la frecuencia relativa. Para obtener la frecuencia relativa, se hacía un cálculo matemático. Todo esto, nosotros lo realizamos, nosotros lo vimos, lo manejamos en Excel. ¿Sí se acuerdan que manejamos Excel en el año anterior? Perfecto. Entonces, fíjense, tenemos este ejercicio de aquí. ¿Qué nos dice? Se realiza una encuesta a los estudiantes de la básica superior. ¿Quiénes son los estudiantes de la básica superior? Son los estudiantes de octavo, noveno y décimo. Y les vamos a preguntar, ¿cuál es su deporte preferido? Las respuestas, las que ustedes den en esta tabla. Nos piden construir la tabla de distribución de frecuencia y generar los gráficos. Y generar los gráficos. Muy bien, vamos entonces. Déjenme ver dónde está este ejercicio. No tengo un segundito nada más. A ver, tenemos un segundito. Vamos a abrir entonces. El archivo de Excel, Fijara, que es el archivo de Excel, que yo voy a abrir en este momento con el que vamos a trabajar. Es el archivo que ustedes van a recibir. Y en este archivo nosotros vamos a trabajar en el ejercicio de 23 de octavo. Espérenme, espérenme, muchachitos. Parece que ya le tengo abierto. Aquí está. Aquí está. Ok. Aquí está. Miren, fíjense, aquí está el ejercicio de él. Bueno, entonces hagamos este ejercicio. Ok, ahí se ve mejor. Me dice, se realiza la encuesta. Estos son los datos. Construye la tabla de distribución y genere los gráficos de barra y circular. Empecemos. Variable. ¿Dónde van? ¿Dónde dice variable? ¿Qué deberemos escribir? A ver, me van a ir ayudando. Yo les voy a ir nombrando. Las personas que les voy nombrando me ayudan, por favor. A ver, empecemos. Dilan, Dilan, ¿cuál sería la primera variable que tendrían? Las variables son las respuestas, ¿no? Ok, Dilan, ¿te escuchó? Fútbol, perfecto, fútbol, perfecto. Hay muy clic, fútbol, listo. A ver, básquet, la segunda. Perfecto, básquet. ¿Y la tercera? Bolli. Bolli. ¿Hay otro? Natación. Natación, natación, perfecto. Ahora sí, ya hemos puesto los nombres de las variables. Solo hay esas variables. Fútbol. ¿Cuántas veces tengo fútbol y listo datos? Nueve. Nueve veces, ¿seguró? Uno, dos, ocho, tres, cuatro, cinco, seis, siete, nueve, ocho, nueve. Tienen razón. Nueve. Básquet, cuenten niños. Cuenten chicos, ¿cuántos de básquet? Cinco. Cuatro. Cinco o cuatro. Cinco. Cinco. Cinco, pongámosle cinco, ya. Bolli, ¿cuántos boli? Tres. Tres boli. ¿Y natación? Uno. Uno. Dos. Uno. Natación. Tres. Tres. Tres, tres. Veamos si es cierto. ¿Cómo vamos a ver? Fíjense. No voy a escribir las frecuencias absolutas. Yo debo hacer la sumatoria de estos valores. Entonces, miren. Solo le doy clic en autosuma. Genero. Veinte. Veinte datos. Veamos si es cierto. Uno. Dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro. Cinco por cuatro. Veinte casi siempre. Por lo tanto, aquí están los veinte datos. Todo está correcto. Si, por ejemplo, por aquí, alguien me hubiese dicho cuatro, ¿ya? Me hubiese dado diecinueve datos. Entonces, yo ya sabía que aquí hay un error. ¿Por qué? Porque yo tengo veinte datos y aquí solo me da diecinueve. Hay un error. Y si me da veinte uno, también hay un error. Listo. Siempre manejando los datos con cuidado en esta lista. Perfecto. Ya están los veinte datos. Calculemos ahora h sub fin. Les recuerdo que h sub fin representa a la frecuencia relativa. ¿Qué significa relativa? Que depende de otros valores. ¿Cómo se calcula? La frecuencia relativa es igual a la división de cada frecuencia absoluta dividida para el total de las frecuencias. ¿Qué te va a contar? En este caso, nueve dividido para veinte. Y siempre este valor va a ser un número menor a uno. Siguiente. Va a ser igual a la frecuencia relativa. ¿Cinco dividido para veinte? Perfecto para el total. El siguiente, exactamente lo mismo. ¿Ya? Y el siguiente, exactamente lo mismo. Ya está. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sumar estos valores. ¿Por qué? Nuevamente, clic en autosuma. Enter. Porque necesito saber, necesito verificar que este número de las sumaterias no sea mayor a uno. Nunca, nunca, nunca puede ser mayor a uno. Puede ser uno o valores desde el 0.95 hasta el uno. ¿Sí? Mientras más cercano al uno, mucho mejor. Perfecto. El porcentaje. El porcentaje. El porcentaje. Para calcular el porcentaje únicamente presiono el porcentaje. Igual. Este valor que ya está calculado, ya este valor lo multiplico por 100. ¿Y ya está? Y si le copio yo a la fórmula, voy a tener los porcentajes. 45%, 25%, 15%, 15%. ¿Cierto? Finalmente, nuevamente, voy a sumar. Vuelvo a sumar. Y aquí está el 100% de mi tabla. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta? Facilito hacer esta tabla de distribución. ¿Cierto? Facilito. Miren. Presten atención. Vamos ahora con la siguiente columna. La siguiente columna es la tabla de distribución absoluta acumulada. Se llama acumulada porque va sumando, 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 sumando los valores. ¿Cómo se calcula? Presten atención. Primer elemento siempre es igual al primer elemento de acá. ¿Por qué? F sub i. F sub i. Acordarás eso siempre. ¿De dónde saco los valores de F mayúscula sub i? De este de acá. F minúscula sub i. ¿De acuerdo? Entonces, el primero siempre lo copia. Me va a decir, Tofi, ¿por qué no le pones solo el número 9 en vez de escribirle así igual y darle clic en la senda y presionarle el enter? ¿Por qué no le escribes solo el 9? Porque supongamos que yo me equivoco o cambiaron los datos o estuvo un error y aquí ya no era 9 y aquí ya era 5. Si yo no escribo así, fíjense, todo cambió, todito cambió, todo se volvió a calcular. Si yo no escribo así, entonces, mi tabla no va a cambiar. ¿Por qué? Porque es un valor que yo te escribo. Siguiente valor. Presta atención. Se acumula. Por lo tanto, esto es igual al anterior a este de aquí arriba. Más. Más 5. Esta fila, correcto, más el de esta fila. Ahí está. El siguiente es igual, perdón. 14 más 3. Al de arriba, perfecto, más el de esta fila, este de aquí. Y el último es igual a este valor. 17 más 3. Correcto, al 17 que está aquí arriba, más el que está aquí. Sí, estoy cogiendo el de la misma línea, pero de esta columna que fue. ¿Cuánto me dio? 20. 20. El mismo resultado que FI. Perfecto, perfecto. Muy bien, chicos. ¿Por qué? Porque tiene que ser el mismo valor. Este de aquí con este de acá. Y por eso están con el mismo color. Ok, vamos con el siguiente. Si esto dice en Fs of in, ¿qué hago en Hs of in? Lo mismo. El primer valor lo copio. ¿De dónde? De acá. Ahora tomo los datos de la otra columna. Este va a ser igual al de arriba, más el que está en esta fila. Fs of in. Igual el de arriba, más el de esta columna en Hs of in. Y finalmente, esto es igual a el de arriba, más este de aquí. Y ahí me da el valor de 1. ¿Recordaron ya? Mira, súper facilito hacer esta tabla de distribución de frecuencias. Listo. Ya hice la tabla de distribución. ¿Qué me dice ahora? Generar los gráficos de barras y circulares. ¿De acuerdo? Fíjese. Vamos a generar los gráficos. Para el primer gráfico, el gráfico de barras, que se conoce como gráfico de columnas, no de barras, se toma el valor de la variable con la frecuencia. Y se selecciona. Y fíjense en ustedes que nomás seleccioné. Seleccioné desde la palabra variable, FI, hasta los datos, sin tomar en cuenta el total. Una vez seleccionado, me voy a la pestaña de insertar, escojo aquí columna, y ahí está. Pero, profe, no sé cuáles son los valores de los datos. Ya, perfecto. Esto es cuestión de arreglarlo. Más de eso es facilito. Miren, le vamos a arreglar esto para que nos alcance los dos gráficos. Y miren que aquí arriba hay el texto. Y necesito las etiquetas de datos. ¿Sí? 3, 3, 5 y 9. Perfecto, así es. Primer gráfico, ya lo hicimos fácil. Segundo gráfico, acuérdese para el segundo gráfico. Gráfico circular, gráfico circular o de pastel. Este gráfico muestra un porcentaje, por lo tanto, lo que debo utilizar es el porcentaje. Pero, si solo uso el porcentaje, no me va a decir porcentaje de qué. Necesito también el nombre de la variable. Selecciono la variable. Como debo seleccionar el porcentaje, fíjate en qué porcentaje está dos columnas más a la derecha. Presiono la tecla control, mantengo presionada la tecla sin soltar, ubico el cursor acá, doy clic sin soltar y selecciono los datos. Ahora sí, suelto las teclas, suelto el mouse, suelto todo, ya está seleccionado. Vamos nuevamente a la pestaña insertar, escogemos gráfico circular y este es mi gráfico. Pero no me dice nada, me dice Básquez, ¿qué es este? Pero no sé cuánto, fácil, leyenda de edad. Muy bien. Y si necesito algo más, aquí. Ordeno esto. A ver, vamos a organizarlo un poquito mejor. De acuerdo. Y fíjate, en vez de que aparezca esto y este y podríamos cambiarle también los principios, entonces, porcentaje, tomámoslo. Sí, qué bien. Acá también lo podemos cambiar. Y ya hemos resuelto nuestro primer ejercicio. Hasta aquí, chicos. Problemas, inconvenientes, preguntas. ¿Todo bien? Todo fácil. El año anterior lo hicimos, así que solo estamos recordando por ahora. ¿Por qué? Porque necesitamos acordarnos bien esto, ya que vamos a empezar a trabajar. También con tablas de distribución, la secuencia, pero de una manera diferente. Quiero que se fijen en lo siguiente. Díganme, ¿cuál es la diferencia? Así les voy a mostrar. ¿Cuál es la diferencia entre los datos del ejercicio número uno, que son estos de aquí, y los datos del ejercicio número dos? Que uno son deporte, el otro son años, cualitativos y cuantitativos. Correcto, correcto. Cualitativos, cuantitativos. Vamos entonces a trabajar con el ejercicio que nos dice acá, el ejercicio número dos. Y nos dice lo siguiente. Fíjese. Se realiza una encuesta en un consultorio pediátrico para determinar cuál es el dato medio de los pacientes. Ustedes tienen los siguientes datos. A estos pacientes se atendió. Muy bien. Variables. ¿Cuáles son las variables? Un año, tres años, tres años. Un año, dos años, tres años. Ya. Dos, tres. Perfecto. Uno, dos, tres. ¿Ya? Todos estos, un año, dos. ¿Un año? ¿Cuántas veces? ¿Frecuencia, chico? Cinco. 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 Perfecto. Dos años. ¿Cuántas veces? Cuatro. Cuatro. Tres. Cuatro. ¿Y tres años? Cuatro. Tres. Tres. Cinco, cuatro y tres. Tomamos. Dos. Perfecto. Sí, en efecto. ¿Por qué? Uno, dos, tres. Por un, dos, tres, cuatro. Cuatro, cuatro, dos. Correcto. Los doce datos se encuentran. He calculado las frecuencias absolutas. He observado. Tengo las frecuencias. Vamos con las frecuencias relativas. Presta atención. Relativa. Igual. A ver, ahora sí, le vamos a permitir y por favor los demás le dejamos que nos ayude. Cinco y la divido para doce. Sí, más o menos. A ver. Señorita Polo, ¿cómo le calculo esto de ti? Dígame qué pongo. Joyce. ¿Cómo le calculo esto? Cinco. A ver, pero ¿qué pongo? A ver, espérate un ratito. Un momentito. ¿Qué pongo primero? ¿Qué escribo? El igual. Perfecto. ¿Igual? El cinco. Ya, pero acuérdate que no voy a escribir el número cinco, sino selecciono la celda. ¿Qué más? Y luego el slash y la respuesta. Dividido para el total. Para dos. Perfecto. Muy bien. Ok. Mateo Córdoba, ayúdame con el segundo. ¿Qué escribo? Cuatro. Cuatro dividido para, o sea, la tabla y dos, la que sería la respuesta. Para el total. Correcto. Muy bien. Gracias. Muy bien. Ayúdame, por favor, Anthony, que escribo aquí. Anthony Lucero, que escribimos aquí. Probe. Dígame. Se ve borroso. ¿Está viendo borroso? No, pero sí. Se ve. A ver, se ve. Depende de cada dispositivo. Debe ser su dispositivo. ¿De acuerdo? Debe ser su dispositivo. Sí, es que. De acuerdo. Mejor, pero está medio dañada mi teléfono. Ok, Joshua, ayúdame, por favor, que escribimos aquí rápidamente. Tengo yo, Joshua. Escribimos de tres dividido a dos. ¿Pero qué escribo primerito? Igual. Correcto. ¿Igual qué cosa? De tres. Que sería la celda B, treinta y ocho. Dividido a dos. Para la B, treinta y nueve. Perfecto. Listo, chicos. Hago la autosuma fácilmente, rápidamente. Muy bien. El porcentaje. Ay, momento, momento, profe. ¿Pero por qué tiene aquí seis decimales y aquí solo dos? Sí, tienen razón. Siempre en estadística se deben manejar dos. Dos decimales. ¿Cómo cambia? Miren, selecciono las celdas del movimiento, que se aparezcan solo dos decimales. Luego de seleccionar las celdas, clic contrario, formato de celdas. Puedo irme acá al número y poner dos decimales y aceptar. O puedo usar la configuración personalista. De acuerdo, ahí está. Muy bien. Ahora sí. Adriana, ¿qué escribo aquí? Necesito calcular el porcentaje. ¿Qué escribo aquí, Adriana Herrera? Adriana. Sí. Antes, 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 antes de cualquier cosa. ¿Qué se escribe? Igual. Perfecto. ¿Ya? ¿Qué debo hacer ahora? Al primero de este decimales. Yo soy el. ¿Cuáles son los nombres? Mira, los nombres están ahí arriba. En las columnas, en las calceras. ¿Igual a qué? O puedes decirme la celda. AC36. C36. Perfecto. Multiplicado por 100. Perfecto. Y esto es todo. Mira. Y lo voy a copiar. De acuerdo. Y aquí vuelvo a hacer la sumatoria. Por si acaso, debe darme el 100%. Perfecto. Voy a hacer ahora la frecuencia acumulada. Katrina, ayúdame, por favor, con el primer valor. ¿Cómo escribo o qué escribo? Katrina. Profe, no lo sé, pero se ve un poco rosa igual el mío. Está un poco mejor internet aquí. De acuerdo, Katrina. A ver, vamos. Señorita Cabrera Kelly. Ya, igual. Igual. 0.42. Corazón. Verás que estamos trabajando con F sub i. Por lo tanto, ¿de qué columna debo tomar los datos? Ah, de H i. No. De fi. De fi. De fi. Entonces, aquí, ¿igual a qué? A cinco. Correcto. Bien, perfecto. Muy bien. Señorita Méndez, el siguiente. ¿Qué le pondría? Este sería igual a qué? Anael. A celdas C-37. ¿Al B-37? Sí. Ya, al B-37. ¿Qué más? ¿Qué más, mi amiga? ¿Solo eso? Dividido por el total. Verá que estamos acumulando. No debemos dividir. Estamos acumulando. Se llama frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué significa que se suma? Se va sumando. Se va aumentando. ¿De acuerdo? Más. Más. Muy bien. ¿Más qué? El total. ¿Cuál sería el total? B-39. Lo siento a B-39. No. A ver. Anael, présteme atención. Fíjate. Cuando estamos hablando de acumulación, tomamos el valor de arriba y sumamos con el que le corresponde acá. E-36. ¿Sí? Que sería en este caso. Este de aquí. Ahora les pregunto, chicos, ¿qué pasa si primero pongo E-36 más B-37? Es decir, al revés. ¿Pasa algo? No, no pasa nada. No pasa nada porque tenemos la propiedad. No pasa nada porque la alteración de los sumantes no altera la suma total. Correcto. Propiedad conmutativa. ¿Sí? Y la suma tiene esa propiedad. Que si sumo 4 más 3, es lo mismo que 3 más 4. ¿Cierto? Perfecto. Entonces, ahí está. Esto sería igual al anterior. Más. El que le corresponde. Listo. Y vamos con la última columna. Igual. Primer elemento se copia. Nuevamente. Fíjense en aquí. Ya nos dimos cuenta de que por ahí se nos estaban complicando los compañeros y las compañeras y no se fijaban en que tenemos que tomar dependiendo de la columna. Ok. Ok. Sheila, ¿qué valor pongo aquí? El 0,42. Perfecto. Muy bien. Entonces, el 0,42 está aquí. El 0,42 más el 0,33. Perfecto. Excelente. Ya, listo. Ya, listo. Ahí está. Y el último, Mateo Pico. Mateo. Mateo Pico. Ok. Wendy Rocha, ayúdanos rapidísimo. Copio 0,75. Esto es igual a 0,75. Más. Más. La celda de C38. Perfecto. Muy bien. Fila. Súper bien, chicos. Muy bien. Ya están. Ahora quiero que se fijen en lo siguiente y quiero que me presten atención a esto. Miren. He terminado la tabla. Voy a hacer el gráfico. Cuando hacemos gráficos y las variables están como números, nos va a dar un error. Y quiero que se fijen. Primer gráfico. Gráfico de columnas o gráfico de barras. Insertar. Escojo. Este. Profe. ¿Y por qué no salen dos? Pero vean, salen variables. Ya tenéis. Esto está mal. Sin efecto esto, chicos, está mal. ¿Por qué? Porque Excel está interpretando estos valores de aquí como números. Entonces, ¿qué le voy a poner? Voy a poner un año. Dos años. Tres años. Y verán lo que ha sucedido. Seleccionó. Insertar. Columna. Ahí está. Muy bien. Un año, cinco. Dos años, cuatro. Y tres años, tres. Las frecuencias salieron y los valores y los datos se observan adecuadamente. Aquí está. Perfecto. Acordarás, en vez, cuando son datos numéricos, por ejemplo, kilos, centímetros, es necesario que si agreguemos, por ejemplo, si es que son un kilo, un kilogramo. Si son dos metros, dos metros, si son tres centímetros, ¿de acuerdo? Siempre es importante hacer eso. Ok, listo. Vamos con el último gráfico, variable, seleccionamos toda la variable, control, mantenemos presionado, sin soltar y el porcentaje. Ok, listo. Ahora sí, insertar y gráfico circular. Listo. Ok, este gráfico me necesito que me muestre los valores en cada uno de los segmentos del gráfico. Ahí está. Y le ubico para acá. Y luego le voy a cambiar, pues, los títulos, que eso ustedes ya lo saben. ¿Cómo les pareció? ¿Fácil, difícil? Fácil. Perfecto. ¿Preguntas hasta aquí, chicos?